¡Suscríbete! No sé en mi corazón No me voy a ir a mi corazón Ya que sale mi corazón Y no quiero a mí Tu vida es tuyo No me voy a olvidarte Y te mates, mate, mate Se me tiene mi alma Que tú no estás en mi corazón No te voy a ir a mi corazón Te mates con la ter La developpa a cena No me voy a ir a mi corazón Y te mates, mate Y te mates De fin en mi corazón Y te mates, te mates Te mates con la tercera Y te mates con la tercera ¡Suscríbete! 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 Ya no olvidaría que el universo Oh, oh, oh 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 Oh Oh